¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una hueva de lisa. ¡Mmm! Van a ver qué rica. No tienen que anotar nada, acá en la i y en la caja de información les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en CocinaYComparte.com. De cualquier manera brevemente repasamos ingredientes. Vamos a requerir dos huevas de lisa, que es esto que vemos aquí, un poco de aceite de oliva, el jugo de un limón y sal al gusto. Esto es para preparar la hueva de lisa y va acompañada con un pico de gallo que lleva cuatro jitomates que van picados en cubos pequeños, un cuarto de manojo de cilantro finamente picado, un cuartito de cebolla finamente picada y tres chiles o los que quieran, serranos, picaditos, depende de qué tanto quieren que piquen. Un poco de sal. Eso es todo lo que requerimos, así es de que manos a la obra. ¡Muy bien! Primero que nada, limpiamos la hueva de lisa y la cortamos por la mitad. La rociamos con limón y sazonamos con sal por ambos lados. Dejamos marinar de 15 a 30 minutos. En una sartén con suficiente aceite de oliva bien caliente, agregamos los trozos de hueva de lisa. Cosemos dando vueltas hasta que estén dorados por todas partes. Los sacamos y los escurrimos sobre una servilleta de papel. Para preparar el pico de gallo, mezclamos el jitomate picado con la cebolla picada, el cilantro picado, el chile picado, añadimos limón y sal para sazonar y mezclamos bien. Así se prepara la hueva de lisa, es súper sencilla. Cuando la encuentren, no dejen de comprarla para que la prueben. Les recuerdo suscribirse a Cocina al Natural y cuando lo hagan, activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Compartan esta receta si les gusta. Vamos a ver qué tal quedó. Anímense a probar cosas diferentes y verán cómo les cambia la vida. Gracias, buen provecho, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!